Mi querido Rey David No hay quien haga el bien El Señor miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Que buscara a Dios Todos se desviaron Aún se han corrompido No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno El Rey David preguntó ¿Acaso no tienen entendimiento Todos esos malhechoes Esos que devoran a mi pueblo Como si fuera pan Jamás invocan al Señor Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación De los justos Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación De los justos Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación De los justos El consejo del pobre Se han burlado Pero el Señor es su esperanza Oh, si presión Saliera la salvación De Israel Cuando el Señor Haga volver a los cautivos De su pueblo Se gozará Jacob Y se alegrará Israel Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación De los justos Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación De los justos Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación De los justos Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación Porque Dios está con la generación De los justos Pero ellos temblaron de espanto Porque Dios está con la generación De los justos